saludos saludos amigos y suscriptores de este tu canal ecuaboli solanda sb nos encontramos en un nuevo evento de ecuaboli aquí en la en el sector de guayabamba donde se va a enfrentar el doctor baba versus brinca brinca baba está acompañado por chilindrina y arley y brinca brinca la compañía michael michael y jason amigos están apostando 500 dólares por lado arley la pasa de primera se le va al bate la resecta se le va brinca brinca va con brazo derecho no vale el servicio por parte de la chile no vale el servicio de la chile amigos se prepara brinca brinca al servicio de saque 500 dólares por lado estamos recién comenzando la receta la chile se le va doctor baba excelente restricción michael uno al uno en este primer 15 la receta la chile la receta la chile arley se le va libres a libres que está transmitiendo cuaboli solanda sb michael jackson jackson al servicio amigos se le va doctor baba michael al vuelo bien descabezada de brinca brinca la receta la chile arley se le va doctor baba excelente recepción 500 dólares por lado en una red de 282 la receta la receta y comienzan a subir las apuestas pacheco pacheco michael en la recepción se eleva brinca brinca chilindrina en el descabece arley amigos se eleva doctor baba choque solo la pasa estamos recién calentando en este primer 15 casi la llega al servicio a play a la batida la receta se eleva brinca brinca excelente soltada a la batida jason patina amigos chilindrina chilindrina michael al vuelo bola pasada amigos en esta ocasión brinca brinca está jugando sin pegada sin pegada está jugando brinca brinca 500 dólares por lado aquí en guayabamba jason a la batida la receta la chile se eleva con brazo derecho el baba la chequea excelente centro largo buena bola de brinca brinca 4 al 2 nos encontramos se eleva el baba se queda en la red punto más para brinca brinca bate 5 recibe 2 arriba el guayas se eleva el baba jason michael al servicio la receta arley segundeada del baba salta con el centro largo brinca brinca realiza la jugada jason patina amigos se prepara al servicio de saque la receta arley chilindrina chequea el baba chiquibomba en plena línea ese cambio arley al servicio de saque excelente excepción la alza la chili se le encuentra jason michael bola salvada arley al servicio No la puede controlar Al Baba amigos Brinca, brinca Tiene un gran alcance Chilindrina la alza Se le va Excelente restricción de Jason Salta, brinca, brinca El Baba Estamos recién calentando en este primer 15 Qué gran soltada amigos Tiene un gran alcance, brinca, brinca Punto más Punto más para brinca, brinca Bate 7 recibe 2 Se le encuentra con brazo izquierdo Bola salvada De primera le quiere colocar el Baba Lamentablemente se queda en la red Punto más para brinca, brinca 8 al 2 nos encontramos Arriba el Guayas Bate 8 recibe 2 Excelente puesta por parte de Baba Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Se da la pasada chica Arle ya la batida amigos Qué excelente batida Se eleva Brinca, brinca La deja cortita Chilindrina con la corta Mal servida Solo la pasa con raqueta Se eleva Brinca, brinca Excelente restricción de Chilindrina Qué gran salvada Recupera el cambio Baba Qué gran servicio De la Chilindrina amigos Un gran acompañante No la puede controlar el Baba Cambio para Brinca, brinca Jason a la batida La receta Chilindrina Se eleva el Baba amigos Sí, no te olvides De dejarme tu suscripción Y darle like Chilindrina con la corta Baba Chiquibomba Jason al servicio Buena restricción de Arley Chiquibomba del Baba Buena bola Arley a la batida Jason se eleva La controla Chilindrina Bola salvada Solo la pasa con raqueta amigos Otra vez Brinca, brinca Chiquibomba Mala bola Por parte de Brinca, brinca Punto para el Baba Pate 4 recibe 8 Brinca, brinca No vale la restricción Por parte de la Chili Super complicada Esa soltada Recupera el cambio Brinca, brinca La receta de la Chili Se eleva Buena resección Chequea, brinca, brinca Bien soltada por parte de Brinca Justo en las 3 marias Bien puesto Jason a la batida La receta La Chili Lalsa Super complicada La bombeada del Baba La receta La receta La alza Michael No la puede defender Cambio para Brinca, brinca Jason al servicio de Sake Arley Se eleva el Dr. Baba Excelente resección Libres a libres Están colocando Mala bola Por parte de Brinca, brinca La receta Michael Se eleva Brinca, brinca Excelente resección Mala bola Mala bola Brinca, brinca Mala bola Mala 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 Es malísima ¡Malísimo, hoy! ¡Es malota, oye! ¡De ganas de tu menta, de tu menta! ¡Está loco, es malísimo, hoy! ¡Oye, es malota, oye! ¡De ganas de tu menta, de tu menta! ¡Es malota, un dedo afuera! ¡Ajuego acaba de dar buena bola! ¡Es un dedo afuera, hoy! ¡Ya digo el malo, ya digo el líder, el líder, el malo, hoy! ¡Hala, eh! ¡Pon puto, oye, no te aloques, hoy! ¡Hala serio, hoy! ¡Pon puto, oye, pon puto! Mala bola, mala bola, acabaron de sentenciar A la batida Arley, 5 al 9 Arriba, brinca, brinca, se eleva Arriba, arriba No la puede controlar Con brazo derecho, brinca, brinca Cruzada para la Chile Buena recepción Salta, brinca, brinca Recupera el cambio, brinca, brinca La resecta Arley, amigos, al servicio Se eleva, doctor Bava Cortita, se confunden, no la puede llegar, brinca, brinca Excelente batida de Arley Se eleva Bien descabezado Cambio y cambio Mando Andrés acaba de sentenciar Mando Andrés sentenciar Cue es de línea Empates te puedes abrir, loco Arley Empates puedes abrir, Cue es de línea Mando Andrés Mando Andrés Mando Andrés, amigos Bate 6, recibe 9 Excelente batida Le descontrola Salta, brinca, brinca Chilling Green en el centro corto Brinca, brinca Arriba Jason, la resecta a la Chile Ahí Excelente Chiqui Bomba Punto 7 para el Baba 7 al 9 Nos encontramos Chuch Oye, hermano, no sabe Oye, ¿qué haces parar? Oye, si topa nomás Oye, no sabe Oye, loco Si topa nomás Oye Oye, loco Es que yo me abro Así, ve Yo que con todo puesto Voy a dar la plata Chuchillo 8 o 9 estuviera Voy a aguantar así, más Chula, copa Chuchillo 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 Finaliza la controversia, amigos Vamos a continuar con el partido Se prepara, brinca, brinca a la batida Brinca, brinca a la batida Nos encontramos 9 al 7 en este primer 15 9 al 7 amigos, la recepta Arley Chilindrina, se eleva el baba Chiquibomba Brinca, brinca con dos manos, chequea Excelente, descabezada Punto más para Brinca, brinca Bate 10 al 7, la recepta Chilindrina, chequea el baba Con el centro corto, brinca, brinca Arley con brazo izquierdo Excelente, soltada, cambio para el baba Bate 7 recibe 10 Con el centro largo, el servicio de Arley Michael, salta, brinca, brinca Chilindrina con raqueta, la chequea el baba Colombiana, la controla, brinca Se eleva Que excelente restricción por parte de Chilindrina Se eleva Bien votada Bien votada de la Chile amigos Recupera el cambio, brinca, brinca Jason al bate, la reseca Chilindrina, se eleva el baba La deja cortita Con brazo derecho, brinca, brinca Punto 11 para brinca, brinca Borrados en este primer 15 11 al 7 nos encontramos Jason al bate De batida, Jason finaliza este primer 15 Se lo lleva, brinca, brinca El equipo del Guayas Y damos inicio Este segundo 15 Se eleva, brinca, brinca Arley con brazo derecho Con raqueta, la controla la colombiana Chilindrina en la soltada Arley con brazo derecho Se le encuentra a Jason Excelente descabezada Buena restricción Colombiano por parte de Arley Punto 1 para el baba La reseca Michael Al servicio Se eleva, brinca, brinca Chiquibomba Buena bola Buena bola En plena línea Cae esa bola Cambio para brinca, brinca Excelente batida La reseca la chili Se eleva el baba Con brazo izquierdo Brinca, brinca La chequea Arley Chilindrina Chequea el baba Cortita La reseca brinca, brinca Tiene un gran físico No la puede controlar Chilindrina Punto para brinca, brinca Uno al uno nos encontramos La sirve Se eleva el baba Mal servida Mal servida amigos La reseca Michael Chequea, brinca, brinca Arley con brazo izquierdo Salta el baba No la puede pasar Pésimo servir Punto para brinca, brinca Pésimo servicio de la chili La reseca Se eleva el baba Colombiana Recupera el cambio Al bate amigos La reseca Jason Brinca, brinca Se eleva Con el centro corto Cambio y cambio Bate seis Bate dos Recibe uno Chilindrina Se eleva Se queda en la red del baba Punto más para brinca, brinca Tres al uno Nos encontramos La alza Se eleva el baba Chiquibomba Para brinca, brinca Jason Excelente Soltada Punto más para brinca, brinca Bate cuatro Recibe uno La alza la chili Pasada de la chili Se eleva el brinca, brinca La alza la chili Checa el baba Chiquibomba Buena decepción de brinca, brinca Michael Chilindrina con su medio lado Le deja paradito la bombeada del baba La receta La receta Michael Chequea, brinca, brinca Chiquibomba para brinca, brinca Amigos Se eleva Chequea Le vuelve a repetir la descabezada Buena bola Cambio de brinca, brinca Así juega el juez amigos La receta la chili La alza Chequea el baba Mal servido amigos Punto más de brinca, brinca Excelente Salvada amigos Solo la pasa con raqueta Continúa el juego Chequea el baba Buena recepción La alza Salta, brinca, brinca Punto más para brinca, brinca Bate 7 Recibe 1 En este segundo 15 Se eleva el baba Con raqueta Brinca, brinca La chequea Con brazo izquierdo Excelente recepción De brinca, brinca Segundeada de Michael Arley Salta el baba Limpiecita de la chili Michael está al vuelo Salta, brinca, brinca La defiende con brazo izquierdo Se le encuentra a Jason amigos Se le complica Se le complica Cambio para el baba Arley a la batida La receta Jason al servicio Se eleva Brinca, brinca Con el centro largo Excelente servicio Esta bola Imposible Cambio de brinca, brinca Excelente batida La receta Chilindrin al servicio Se eleva Excelente recepción Salta, brinca, brinca Con el centro corto Al bate La receta la chili Se eleva el baba Excelente recepción De Jason No vale la recepción De la chili Punto más Para brinca, brinca Bate 9 al 1 En este segundo 15 Michael en el 10 cabezas Se eleva Brinca Punto 10 Para brinca, brinca La receta La receta Arley Chequea el baba Mal servida Sin saltar Recupera el cambio Que excelente Soltada Chilindrin a la batida La receta 1 al 10 Nos encontramos Salta, brinca, brinca Con el centro corto Recupera el cambio Jason a la batida La receta Arley Chequea el baba Mal servidas Chiqui bomba Se prepara Brinca, brinca Es la intersección De la chili Se queda en la red El baba Y finaliza Finaliza este Encuentro Amigos Se lo lleva Brinca, brinca En 2.15 En 2.15 Se lleva La victoria Brinca, brinca Ya sabes Aquí transmitiendo Les de Coaboli Solanda SV No te olvides De dejarme esos likes Y suscribirte A mi canal Cuídate Cuídate Mi pana Y Adiós Subtitulado Subtitulado